Tiempo pasado, tiempo perdido mami, enamorado, desde aburrido y para mi no hay nada Que me impida disfrutar de tu cuerpo, no hay nada Que me haga mejor que tenerte en mi cama Si se da en algún tiempo, que no sea muy tarde Si se da, dame tu dirección, pa' volver a buscarte Si se da en algún tiempo, que no sea muy tarde Si se da, dame tu dirección, pa' volver a buscarte Que no hay nada Que me haría mejor que sentir tu amor Derretirme en tu calor, en la luna está el sol, girl Dímelo, girl, dímelo, girl Que no hay nada malo con el sentimiento de ligarlo Pa' qué atrasarlo, hay que intentarlo En su aventura, pa' qué negarlo, no hay nada Que me impida disfrutar de tu cuerpo, no hay nada Que me haga mejor que tenerte en mi cama Si se da en algún tiempo, que no sea muy tarde Si se da, dame tu dirección, pa' volver a buscarte Si se da en algún tiempo, que no sea muy tarde Si se da, dame tu dirección, pa' volver a buscarte Dime qué vamos a hacer, dime qué vamos a hacer, por lo que se hace tarde La noche está pa' displazarse Subí y aguante todo No, no sé si te da, dime, dico bien, dico bien, dico bien, dico bien, dico bien Olvídate de lo que digan, vamos a hacerlo ya Vamos a hacerlo ya Tiempo pasado, tiempo perdido mami Enamorado, es de aburrido y para mí no hay nada Dime caminos que tenerte en mi cama Matando la liga no hay break Esto es la jota, papi Dímelo, Kiko Music Los mejores trabajan con los mejores, baby No hay break La isla tiene entretenimiento Y mucha calidad, dada, dímelo soul, dímelo rap Angel Oye Wow Soul of Ace Yo, yo Cristian Ya tú sabes cómo lo hacemos, mamá Yo hablo mucho, papi Lo mío es cantar Love Music Kiko Música Lá Música Lá Música Música Gracias.